Esta habla Magna, Alonso de la Veracruz, que hoy es el lugar para inaugurar las actividades correspondientes al Encuentro Nacional, comprensión de lectura, estrategias, materiales, evaluación y retos para la inclusión social. Ahora, tengo el gusto de recibir a nuestro jefe de la División de Estudios Profesionales de nuestra Facultad en representación de nuestra directora, la doctora María Frances Rodríguez Fambor, quien nos extiende una disculpa por no estar presente esta mañana. Nos manda sus saludos y los mejores parabienes y éxitos en esta semana de trabajo. Cedo la palabra al maestro Emilio Méndez. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias maestra Adriana Roliviano Arnaldo. A título personal diré que, en tanto el Departamento de Lenguas de nuestra Facultad está adscrito a la Secretatura de Estudios Profesionales, es para mí un privilegio poder darles la bienvenida a esta primera jornada del encuentro que el equipo del Denefí, orquestado magistralmente por la maestra Álvaro Viano, ha preparado y que me parece un momento señero, no sólo en la historia de nuestro queridísimo y sustancial Denefí, sino de la Facultad toda. Entonces, pues además de transmitirles las disculpas de la directora de nuestra Facultad, pues por partida doble agradezco la oportunidad de poder estar aquí en su representación, porque no sólo, repito, he atestiguado los grandes esfuerzos con los que el Denefí ha emprendido esta emocionantísima jornada del encuentro, como se atestigua en su programa, sino también porque, perdón, sí quisiera agradecer en nombre de la dirección y de la dirección de estudios profesionales el esfuerzo, el compromiso del Denefí y de su titular, la maestra Álvaro Viano Rall, para poder congregarnos esta mañana. Daré, pues, lectura a unas palabras que nos dirige la doctora María Francesca Rodrigo Angor, directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Aya Kawahata, representante de la Embarcada del Japón. Gabriela Córdoba, representante del Liceo Mexicano Japonés. Doctor Vicky Rall, de la Fundación Rall. Amigas, amigos, colegas que esta mañana nos acompañan. El Encuadro Nacional, Comprensión de Lectura, Estrategias, Materiales, Evaluación y Retos para la Inclusión, se desarrolla en el marco del proyecto de investigación PROIN 2226, con precisión y evaluación lectora de la Coordinación de Investigación y a cargo del Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras del EFIR Humano. El encuentro es resultado del trabajo del Departamento de Lenguas en colaboración con el Área de Didáctica de Letras Inglesas y SUA, el Área de Didáctica de Letras Alemanas, la Coordinación de Letras Hispánicas, la Coordinación de Letras Clásicas, la Coordinación de Desarrollo y Gestión Intercultural, la Coordinación de Pedagogía, la Coordinación de Tutorías y muy especialmente también el Comité de Atención a las Personas con Discapacidad, UNAM, CADUNAM, cuyo equipo de trabajo también nos acompaña esta mañana. Y sus vínculos al exterior con la Dirección General de Publicaciones y Comento Editorial, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, la Escuela Nacional Preparatoria, el ISEO Mexicano-Japonés, AC, Discapacitados Visuales, IAP, Indiscapacidad, la Fundación DITRIFRAAL, AC y JOTAL, Centro Cultural. A lo largo de la Semana de Trabajo, se resaltará el papel de la Compreensión de Lectura en la Educación Media Superior y Superior, particularmente en el área de las Ciencias Sociales, las Humanidades y las Artes, al tiempo que se visibilizará el valor de las aportaciones educativas, sociales y culturales de la Compreensión de Lectura, misma que es posible, en gran medida, por el papel de la industria editorial en materia de creación y difusión de materiales. Además de discutir algunas de las estrategias de evaluación, se realizarán algunas propuestas para crear accesos a la comprensión lectora en estudiantes con discapacidad, a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del Tratado de Marrakech, para asegurar, entre otros, el derecho a leer, el derecho a la cultura y la educación de las personas con discapacidad. El encuentro reúne las voces de destacados especialistas en comprensión de lectura, inclusión y atención a la diversidad, que, a través de una mirada transdisciplinar, plantearán y discutirán distintas estrategias para fomentar la enseñanza, la creación, adaptación de materiales y la evaluación de la comprensión lectora en lengua materna, lenguas originarias, lengua de señas mexicana, lengua escritura en sistema braille, lenguas extranjeras y lenguas clásicas. Además de resaltar los beneficios académicos y sociales de esta habilidad cognitiva, así como la pertinencia de su seguimiento en las distintas etapas de la formación académica formal. Las actividades culturales son inherentes al quehacer universitario. Para el encuentro se han preparado tres talleres, uno de braille, uno de escritura japonesa y uno de lengua de señas mexicana. Tres conciertos, una serie de lecturas en voz alta en español y en lenguas originales, lenguas clásicas y en lengua de señas mexicana, LSM, y tres presentaciones de libros. Por todo lo anterior, es un privilegio para la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM darles la bienvenida a este encuentro. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, maestro Méndez, por sus palabras. Cedo la palabra al doctor Alberto Vital, director del Centro de Enseñanzas para Extranjeros. Quisiera comenzar con una cita de la escritora brasileña Clarice Dispector, al comienzo de su novela de la pasión según G.H. Ella dice, estoy procurando, estoy procurando, estoy intentando entender, intentando dar a alguien lo que viví, no sé a quién, no quiero quedarme con lo que viví, con lo que viví. Y creo que esto es una muy buena definición de lo que es el esfuerzo por comprender. Me parece que justamente de eso se trata en todo este coloquio, cuya palabra clave es precisamente, o una de cuyas palabras clave es precisamente comprensión. Y qué importante también es que le hagamos este esfuerzo a las distintas instancias. Me da mucho gusto saludar a la doctora Rosa Corro de Negras, directora general de Educación y Fomento Editorial, a las personas que ya mencionó la maestra Diana Aro hace un momento, que nos acompaña en el día de hoy, al convencista magistral, que ya se encuentra aquí, el primer convencista, que ya se encuentra aquí presente. Y desde luego enviar un saludo a través del jefe de la División de Estudios Profesionales, por favor, a la doctora Francia Rodríguez, quien apoya con mucho entusiasmo este tipo de iniciativas. Y está muy bien que así sea porque, entre otros indicadores que nos deben preocupar y nos deben ocupar, de acuerdo a la prueba PISA, entre 2018 y 2022, ha disminuido nuestra capacidad directora como país. Entonces, es muy importante que todo lo que hagamos, desde luego en términos de la pandemia, otros factores, en fin, pero todo lo que podamos hacer desde nuestra universidad para este punto de la lectura, crucial absolutamente, será siempre bienvenido. Y para nuestro Centro de Enseñanza para Extranjeros, le doy la bienvenida a todas las personas, al maestro Miguel Sanferio, que se encuentra aquí presente, secretario académico, a la doctora Rosa Estela de Galillo, que es una de las participantes en este encuentro, y que también, pues, secretario general del Centro, a la maestra Claudia Cárdenas Sosa y a la maestra Sandra Cruz, que se encuentran entre quienes van a participar en el encuentro, manifestaron una gran alegría porque sus propuestas habían sido aceptadas. Y nuestro centro tiene un, digamos, un bagaje muy importante en términos de materiales, evaluación y temas, desde luego, que finalmente desembocan en la inclusión social. Entonces, para mí es un gusto muy grande que se reúnen varias instancias, ya mencionadas también por Adriana, pero desde luego la Dirección General de Publicaciones, el Comercio Editorial, la Facultad de Filosofía y Letras, con sus 60 áreas, nuestro Centro de Enseñanza para Extranjeros, la Fundación RAL, entre otras instancias, para hacer posible justamente este encuentro nacional. Así es que me da muchísimo gusto que nos encontremos aquí porque, pese a las vicisitudes que nos rodean, al ruido ambiente alrededor de nuestro auditorio, pues estamos aquí para un tema de mucha trascendencia para nuestro país. Muchísimas gracias y concluyo nuevamente recordando que hoy en Dispector nos quedemos con esa idea de intentar comprender, intentar entender y participar a las otras personas de aquello que hemos entendido. Me parece que es una síntesis perfecta de la comprensión y el acto de leer ya es un gran esfuerzo por comprender, es escuchar con los ojos, como decía el clásico Francisco López. Muchas gracias, José. De Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra Universidad. Muchas gracias, querida Adriana. Y buenos días a todas, a todos, a todos. Doctora, doctor Itay, mío, maestro Emilio Méndez, un saludo muy queridoso a la doctora María Frances, directora de la Facultad de Filosofía y Letras, un saludo también a Cristi Fral, a Gabriela Córdoba, a ustedes especialmente que esta mañana fría están aquí para inaugurar este encuentro de comprensión de lectura. Me parece tan importante que estamos a lo más en vísperas de viajar. Hoy en la tarde llega el trailer que se llevará todas las publicaciones de las más de 100 editoriales que conforman esta Universidad Nacional. Es un esfuerzo impresionante. Vamos a la feira del libro de Guadalajara con más de 70 actividades, una actividad que revela el esfuerzo permanente y potente de esta universidad para llevar libros, lecturas a distintas comunidades. Este espacio, este encuentro, que es un espacio de intercambio transdisciplinario, está dedicado a un tema fundamental y relevante para la formación educativa de todos los seres humanos, que es comprender lo que leemos. Y que pasa, por supuesto, también por aquello que Pablo Freire llamaba la lectura del mundo, del papel, de la escritura, de lo que comprendemos al abrir un libro. Y de eso adicional que leemos en el contexto en el que estamos viviendo, quienes trabajan en el campo, leen las nubes para saber si va a lo ver o no, quienes estamos trabajando en estos espacios, estamos en permanente lectura de nuestros interlocutores para saber cómo están recibiendo la comunicación. Y por eso, para una mejor convivencia, para comprenderlos mejor nosotros mismos, este es un espacio importantísimo. Los tiempos que vivimos son complejos precisamente porque la información de los medios masivos de comunicación o las redes sociales es insuficiente. Claramente, allí no está todo y tampoco comprendemos todo lo que desde allí nos llega. Y corresponde a la universidad, a sus extensiones académicas y culturales, establecer prioridades, ligas, sistemas, para convertir esa información en conocimiento, para compartirlo. La lectura entendida como un encuentro incluyente, creativo, abierto, respetuoso e intercultural, favorece las competencias relacionadas con la construcción y consolidación de miradas personales, singulares. Y en ese sentido, la comprensión rectora beneficia el pensamiento crítico, creativo, democrático, lúdico, memorioso. Con lo cual, pues podemos pensar en construir competencias para ese acompañamiento en procesos lectores en las comunidades universitarias. A mí me alegra mucho también que nos hayan invitado la Dirección General de Publicaciones y Comento Editorial, no solamente alimento o catálogo editorial, además tenemos librerías, atendemos las ferias del libro, como la FI, que ahora les contaba, y entre nuestras librerías está una que tenemos muy cerca de la facultad, recién inaugurada en la librería Jaime García Terrés, es nuestra librería universitaria más grande. En ese espacio, ustedes pueden encontrar una oferta de casi 50.000 ejemplares editados entre las más de 100 editoriales que yo mencionaba, que conforman realmente un grupo editor, el grupo editorial de la UNAM. Y toda la comunidad académica de estudiantes, profesores, trabajadores, tienen un 50% de descuento en la compra de sus libros cuando presentan su credencial. Esto es algo que me gusta mucho mencionar siempre, porque en un país como el nuestro, con los retos, con los desafíos que tenemos, no puede no plantearse la búsqueda de un acceso al libro, que pasa también por revisar sus precios. Entonces, en la UNAM nos hemos planteado justo cómo apoyar con distintos mecanismos el acceso a los libros. Y allí, en nuestra librería Garceta Terrés, se van a llevar a cabo varias de las actividades de este encuentro. Por ejemplo, vamos a tener Amor a la Antigua, que es una lectura dramatizada de textos clásicos que nos ofrece el Colegio de Letras Clásicas, un concierto imperdible de María Carmen Agüe, una lectura que Eduardo Cazar, un profesor muy querido en la facultad, va a ofrecer con su obra poética. Y el mes 25 será el escenario de la pasarela de kimonos, de la maestra Yukiko Narrago. Estas son algunas de las actividades que ustedes podrán disfrutar en la librería. Quienes no la han visto ahora renovada, con una mucho más hospitalaria infraestructura para recibirles, pues están muy, muy cordialmente invitados. Quisiera finalmente solamente felicitar a los organizadores por este encuentro, a la facultad, y dejar mis mejores parabénes para quienes van a estar soltando de estas sesiones. Muchísimas gracias y felicidades. En la presentación, escucharemos las palabras de la señora Aya Kawahata, quien es la jefa de información de la Embajada del Japón en México. Buenos días a todos. Soy Aya Kawahata de la Embajada del Japón. Lamentablemente, hoy no puedo ir allá, pero es un placer poder enviar ese video mensaje a ese evento de la UNAM. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho también el interés que tienen los estudiantes de la UNAM por la cultura de Japón. Sé que muchos de ustedes se acercan a mi país a través del anime y del manga. Conocer otra cultura mediante el estudio de un idioma es siempre bueno. Yo, por ejemplo, que hablo y sigo aprendiendo español. Estoy descubriendo aspectos muy interesantes de la cultura de México. Estoy segura de que aprender una lengua extranjera como el japonés les brindará excelentes oportunidades de desarrollo académico y profesional. En la Embajada del Japón tenemos información sobre las becas que ofrece mi gobierno para que ustedes puedan estudiar en Japón. También la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que se llama JAICA, tiene distintos programas y becas para los mexicanos. Por otra parte, quiero comentarles que la Fundación Japón en México tiene una extensa biblioteca de libros, revistas y videos en el japonés, así como varios programas con los que puedan acercarse al idioma y la cultura de Japón, como la página de web de Minato, en la que pueden estudiar en línea y de manera gratuita el idioma japonés. Por cierto, por la mejoría de la situación de pandemia, la Asociación México-Japonesa ya abrió nuevamente su museo de manga, que puede ser una buena manera de acercarse al idioma y la cultura de Japón también. Como ven, hay muchas opciones disponibles para que quienes tengan interés en aprender sobre el idioma y la cultura japonesa, así que los invito a que nos visiten en la Embajada o asisten a cualquiera de otras instituciones japonesas que mencioné, para que inicien o enriquezcan sus estudios sobre Japón. Para terminar, agradezco nuevamente por su amable invitación. Felicito a los organizadores y deseo que tengan mucho éxito en el evento y en sus actividades futuras. Muchas gracias. Y será la Vida Córdoba del Museo Mexicano-Japonés. Distinguidas autoridades y público que el día de hoy nos acompañan, Buen día, es motivo de orgullo poder ser partícipe de este espacio de intercambio educativo y enriquecimiento cultural. Sin duda alguna, las prácticas pedagógicas que se utilizan en la enseñanza de la lectura y escritura inciden en el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos y determinan su comprensión, análisis y conexión de sentido en relación a lo que leen y escriben. Al igual que la evolución humana, los actos de leer y escribir han pasado por diversas transformaciones, distintas visiones y métodos. Como menciona Emilia Ferreiro, cada época y cada circunstancia histórica dan nuevos sentidos a estos verbos. De acuerdo con la UNESCO, la inclusión es el término que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad. Por ello, la diversidad debe de ser asumida desde el quehacer docente, considerando que desde la heterogeneidad y la diferencia se puede realizar un trabajo enriquecedor. Debe ser un componente básico estar presente y concebirse diariamente en los espacios de comunicación entre docentes y alumnos en forma significativa. Cuando hablamos de diversidad es indispensable reconocer que todos somos diferentes. Sin embargo, es difícil aceptarla y asumirla. como en la forma de sentir e interpretar el mundo que cada uno construye dentro del marco histórico, social y cultural en el que se desarrolla su existencia, como menciona Del Valle y Vega. Como bien sabemos, el lenguaje es el medio a través del cual descubrimos una cultura, la cosmogonía y la razón de ser de un ser humano. Por ello, la fuerza radica en las diferencias, no en las similitudes, como dice Stephen Covey. A lo largo de mi experiencia como docente y directivo, el formar parte de una comunidad educativa como el Liceo Mexicano-Japonés, donde la biculturalidad está presente en el día a día, permite al alumno sentir y vivir la diversidad y la inclusión como parte de su realidad. El Liceo Mexicano-Japonés es una institución que comparte dos secciones mexicanas y japonesas, siendo esta última aproximadamente el 10% de la población escolar. Y para ponerlo sin contexto, la sección japonesa es una escuela pública de Japón en territorio mexicano, por lo cual la mayor parte de esta está formada por estudiantes japoneses y algunos nikei, que son inmigrantes japoneses y sus descendientes nacidos en otros países. Por profesores totalmente japoneses que siguen planes, programas y ciclos escolares de acuerdo al Ministerio de Educación de Japón. Esta relación, además de contar con varios estudiantes que provienen de otros países, hace que nuestro colegio sea una muestra de diversidad, no solo academia, sino sociocultural. En ella realizamos actividades de vinculación entre los diferentes niveles educativos y secciones, tanto mexicana como japonesa, en donde se puede aprender a partir de la experiencia del otro y unidos poder construir una nueva realidad. Es así que, por solo mencionar un ejemplo, algunos alumnos de secundaria escriben narraciones que presentan en los grupos de prescola para invitarlos a participar en la recreación de la historia e imaginar sitios y espacios diversos a partir de la percepción de cada uno de los participantes y con ello poderlos invitar a esta maravilla que es la lectura. Como ya había mencionado, en el espacio donde se desarrolla la actividad podemos encontrar alumnos mexicanos, Nikkei o japoneses, cuyas aportaciones robustecen el contenido y con ello los aprendizajes. Asimismo, se realizan periodos de vinculación en los que se insertan niñas, niños y jóvenes en ambas secciones para poder vivir la experiencia de modelos educativos diferentes y sobre todo de una cultura diferente. Es en el aula donde se debe poner atención a la diversidad y sobre todo la forma en que se aprovechan las habilidades cognitivas en cada estudiante ya que con ello desarrolla aprendizajes que se convierten en verdaderas oportunidades para el intercambio de experiencias. Como un proyecto de reciente creación, en nuestra institución contamos con una publicación titulada La Voz del Liceo, en donde a través de la lectura conocemos diversos textos que nacen de la pluma de nuestros alumnos de todos los niveles educativos muestra clara de inclusión y diversidad lo cual requiere para su implementación tolerancia y flexibilidad educativa ya que lo verdaderamente importante son las personas y la cultura a la cual pertenece. Una escuela con una educación de calidad es aquella que promueve y fortalece el progreso en aprendizajes y actitudes de cada individuo. Para ello se necesita la adaptación de currículos, metodologías, metodologías didácticas, materiales y recursos de acuerdo a las necesidades y capacidades diversas de los estudiantes. Este es el camino hacia una escuela, una educación equitativa y de calidad pues solo desde el reconocimiento de la diversidad se puede hablar de inclusión. Muchas gracias. Y cedo la palabra al doctor Petri Rall presidente honorario de la asociación civil que lleva su nombre. Gracias. respetables autoridades en el podio estimadas y estimados estudiantes estimadas coordinadoras, profesoras, profesores, investigadoras y investigadores, queridos, colegas y queridas colegas, amigas, amigos, señoras y señores. Felicito a la dirección y al consejo técnico de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y al comité organizador del encuentro nacional con prensa de lectura por la celebración de este evento académico importante. Agradezco que hayan invitado a la Fundación Digital ACI a este encuentro nacional. Es un honor para la Fundación poder apoyar en algunos aspectos este evento académico dedicado a una actividad central de la vida universitaria en general y especialmente de la Facultad de Filosofía y Letras. La lectura y la comprensión de lectura de textos son habilidades fundamentales y constituyen una necesidad profesional de todas y todos quienes nos dedicamos al estudio de cualquier área de las humanidades tanto en la UNAM como en las otras universidades e instituciones educativas del país. entre todos los medios con los que se transmiten los conocimientos acumulados a través de siglos en áreas científicas como la filosofía la pedagogía la historia la geografía y las diferentes culturas y literaturas entre todos los medios digo la lectura de textos es un instrumento indispensable es indispensable para el estudio de las diferentes carreras es indispensable en la enseñanza la investigación y la difusión de conocimientos indispensables son también los conocimientos de lenguas vernáculas y extranjeras cuando los intereses de las y los estudiantes e investigadores se extienden más allá del horizonte nacional y cuando quieren abarcar temas de otras áreas culturales para mejorar la comprensión de lectura existen métodos lingüísticos para el análisis de estructuras lexicales morfonógicas y sintácticas de textos especializados se necesitan estrategias de lectura para captar la estructura y el meollo de un texto el análisis del discurso y la pragmática de la comunicación literaria también son instrumentos para la comprensión de lectura la hermenéutica no sólo es un área de la filosofía sino también es una de las bases para la teoría y la estética de la recepción aplicada a la lectura y comprensión de textos literarios a través de las reflexiones acerca de la lectura y la comprensión de textos literarios se descubrirá que el sentido último de un texto no depende de quien lo escribe sino de quien lo lee es una cita tomada del libro de Juan Villoro el vértigo horizontal una ciudad llamada México es decir un texto sin lectores sí puede existir pero no vive los conocimientos de la hermenéutica también son útiles para la lectura de textos históricos jurídicos ideológicos y otros más en la provincia plenaria que escucharemos después de esta inauguración el historiador doctor se va a referir a la utilidad de los idiomas en las ciencias históricas y va a referirse a proyectos de investigación dedicados al estudio de las relaciones culturales entre México y los países de lengua alemana estudios que requieren el conocimiento del español y del idioma alemán en este encuentro también se abarcan temas relacionados con la inclusión social es decir conocimientos de métodos y recursos didácticos indispensables para impartir cursos de lectura y para elaborar materiales diseñados por ejemplo para estudiantes invidentes este tema no sólo está cada vez más presente en el ámbito en el ambiente educativo sino también en la literatura el escritor Juan Villoro a quien tendremos el gusto de escuchar en este encuentro mañana el 13 de noviembre a las 10 y 15 aquí en este lugar lo incluye este tema de los invidentes en su obra el libro salvaje este gira alrededor de dos jóvenes que descubren el amor y el amor por la lectura de libros y el narrador se refiere entre otros a libros publicados con letras Braille cito a Villoro no podía leer esos libros pero habían demostrado ser mis amigos mi tatarabuelo y mi tío los habían leído recordé también que algunos de los mejores lectores habían sido ciegos que se sentiría leer con las siemas de los dedos me acerqué a un librero tomé un libro lo abrí y acaricié ese alfabeto hecho para el tacto sentí un cosfieo y tuve la curiosa sensación de que el libro me leía a mí viene la cita de Villoro este encuentro nacional nos abrirá los ojos para conocer y apreciar más el amplio campo de la comprensión de lectura muchas gracias gracias doctor y le pido por favor al maestro Emilio Menes jefe de nuestra edición de estudios profesionales que nos dé el banderazo muchas muchas gracias en nombre de la doctora María Frances Rodríguez Van Gort directora de la facultad de filosofía y letras y siendo las 10 52 de la mañana de este martes 22 de noviembre de 2022 declaramos inaugurado el encuentro nacional comprensión de lectura estrategias materiales evaluación y retos para la inclusión enhorabuena aplausos aplausos aplausos